Buenos días, buenos días. Una crítica, una crítica constructiva. Cuando uno llega de Cuba, uno vive todavía pensando que está en Cuba todavía, con la mentalidad de Cuba, con la idea de Cuba. Entonces cuando tú hablas con la gente de Cuba, tú le dices, es por eso que en Cuba no progresas, porque tú sigues pensando en el pasado. Pero bueno, cuando tú llegas a Estados Unidos, que te bajas de la nube esa, y que chocas con esta realidad, es volver a nacer. Y uno de los problemas más grandes que hay aquí es la salud. La salud no es gratuita como es en Cuba, y es bien cara. Y la salud dental es una de las cosas más caras que hay en este país. El otro día tuvimos una emergencia, un dolorcito de muela. Vamos a una clínica, es una crítica constructiva, al doctor Carlos R. Fiaio. Y solamente la consulta, no se va a ver ahí, pero la consulta nada más vale 50 dólares. Para decirte que el dolor de muela que tienes, es un nervio comprimido, te sacan una plaquita, y te dice que necesitas un ruzcanal, que vale 900 dólares, empezarlo, y 850, ponerte la crónica. Cualquier persona, no, que haya un dentista, tú sabes, cuando tienes un dentista con una infección, una infección de esa, tan grande, un dolor de esos, nadie te va a hacer el ruzcanal. Entonces, le decimos al doctor, por favor, usted puede hacer algo para parar el dolor, por lo menos, y que me dé un tiempito, un tiempecito, a hacer este dinerito para empezar el tratamiento. El doctor dice muy, muy, profundamente que no. Que si no le entras con unos 900 dólares para él empezar, posiblemente a ponerte la curita, que es lo que va a hacer, no, no hay nada. Entonces ya vamos a varios lugares, y más o menos todo el mundo trabaja por, por el mismo estilo. Entonces, la parte constructiva de aquí, este, esta clínica, del doctor Machado, yo conozco a Emilio Machado, desde el 2000, 2003, 2004, porque desde que llegué a este país, yo me bajé del bote y dije, esto no es Cuba, aquí hace falta un seguro, porque si yo me enfermo, o me dándolo de muera, no puedo generar dinero. Todo el mundo no piensa como yo, pero bueno, yo soy cliente de Machado, y me acordé de eso, que yo me atiendo con él, y se lo recomiendo aquí a mi familiar, a mi mujer en este caso, y vamos para allá, muy amable el doctor Machado, muy amable. Obviamente, Machado es un poquito más caro, Machado cobra 70 dólares por el examen, y el Rucaná ya con la corona y todo, vale 2100 dólares. Cuando usted le dice esto a una persona, dice, 2100 dólares por un diente. Oh, qué va, está loco, sácalo, saca el diente. Entonces, las personas prefieren andar sin diente por la calle, o con los dientes todos en paz, negros y partidos. Entonces, tú vas ahí a la gaveta, y te encuentras, de la joyería ahí de la esquina, que te venden el oro mezclado con plata este, en 3,000 pesos. Te venden la gargantilla esta, que dicen oro 18, y salen oro plomo 14, o oro plomo 8, guillito, pacotillita. Entonces, tú te preguntas, ¿Qué tú prefieres? La gargantillita, con el anillito, con la medallita, la cara de esto para la tobillerita, o el dolor de muela, con el huequito ahí, en la boca, que no te puedas reír, que tengas que taparte la mano con la boca. Nosotros ya, gracias al doctor Machado, hicimos el tratamiento, el principal costó 245 dólares. Pero ya no hay dolor, ya se lo pagamos ahí al momento. Y ahora a las 10, vamos para allá, para que empiecen la corona, el Ruth Canale. Que vale 900 dólares para empezar. Pero primero vamos a pasar por la joyería, a pagar el precio de no tener seguro médico. Gracias.